Al dirigirme a todos los españoles con brevedad y concisión en las circunstancias extraordinarias que en estos momentos estamos viviendo, pido a todos la mayor serenidad y confianza y les hago saber que he cursado los capitanes generales de las regiones militares, zonas marítimas y regiones aéreas la orden siguiente. Ante la situación creada por los sucesos desarrollados en el Palacio del Congreso y para evitar cualquier posible confusión, confirmo que he ordenado a las autoridades civiles y a la Junta de Jefes de Estado Mayor que tomen todas las medidas necesarias para mantener el orden constitucional dentro de la legalidad vigente. Cualquier medida de carácter militar que en su caso hubiera de tomarse deberá contar con la aprobación de la Junta de Jefes de Estado Mayor. La corona, símbolo de la permanencia y unidad de la patria, no puede tolerar en forma alguna acciones o actitudes de personas que pretendan interrumpir por la fuerza el proceso democrático que la Constitución votada por el pueblo español determinó en su día a través de referéndum. La corona, símbolo de la Junta de Jefes de Estado Mayor que a la Junta de Jefes de Estado Mayor que a la Junta de Jefes de Estado Mayor de la Junta de Jefes de Estado Mayor que a la Junta de Jefes de Estado Mayor que a la Junta de Jefes de Estado Mayor de la Junta de Jefes de Estado Mayor que a la Junta de Jefes de Estado Mayor que a la Junta de Jefes de Estado Mayor de la Junta de Jefes de Estado Mayor que a la Junta de Jefes de Estado Mayor que a la Junta de Jefes de Estado Mayor de la Junta de Jefes de Estado Mayor que a la Junta de Jefes de Estado Mayor que a la Junta de Jefes de Estado Mayor